... ...que pretendemos con restaurantes contra el hambre... ...de la mano de acción contra el hambre... ...bueno pues, algo evidente... ...erradicar el hambre en el mundo... ...imposible... ...bueno, imposible es si no lo hacemos... ...y lo que estamos intentando de alguna manera es... ...sensibilizar, sensibilizarnos y visualizar. Decirle a todos mis colegas... ...venid conmigo, ¿no?... ...que realmente es necesario... ...y sí, claro, el sector es muy solidario.